¡Feliz 24 de comienzo para todo el mundo! Y ahora sí empezamos LPA, o sea la... Conmigo, claro. Florencia Varela, ¿qué nos va a venir acá? ¿Tiene algo para hoy? Siempre en medias. Se le mueve el piso, mi amor. ¡Se es Juan Pí! ¡Interpelame, Juan Pí! Bueno, está bien, Moria. Hoy hay un problema ahí, ¿eh? ¿Qué hace? Moria, vos te reís, eso es lo peor. Es un reloading. Es un reloading. ¡Talosu! ¡Fuera! ¡Fuera con esta corona! ¡Fuera! 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 ¡Si se la caliente! ¡Fuera! Pero no me gusta hacer esto. ¿Por qué me callas por cucaracha? ¡No me dejan ser! ¡Es una dictadura! ¡Esto es una dictadura! ¡Vas a cantar! Voy a cantar el vino, por el vino tinto. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. Porque no encuentro algo para tomar. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Solo quiero saber... ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Sigo yo! Oye, nena, ¿me quieres decir? ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto. Y si no hay vino, no puedes tocar. Díganme, solo quiero saber... ¿Quién se ha tomado todo el vino? Y como hoy se cumple el aniversario del fallecimiento del señor Ricardo Ford, ¡enganchamos con esto! I know you want me. You know I 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 want me. Pásala, pásala, pásala. Un, dos, tres. Ella quiere tu rumba. Ella quiere tu rumba. Ella quiere tu rumba. Señor Tinelli, Señor Tinelli, Señor Tinelli... ¡Decorado se calla! Señor Tinelli... ¡Me muero con este pelotudo! ¡Sasun, fuerte aplauso para este pelotudo! ¡Muy bueno! ¡Es the show! Vamos a hacer... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Florencia, Florencia, Florencia... ¡Gracias, mi amor! ¡Está en casa que me ha dado de cuenta! ¡Ah! ¡Ahora en hebreo, Florencia, ahora en hebreo! Porque yo tengo mi actitud, Moria Casal. ¿Entendés cómo que me...? ¡Ah! ¡Es como que te tiene ganas de mamita! ¡Ah! 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 ¡Sí, buenísimo, mi amor! ¡Tengo ganas! ¡Ah! ¡Pero Moria no es así! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi amor, qué hago? ¡Preciento al invitado, me voy! ¡Tengo ganas de peor! ¡Dios mío! ¿Qué hacemos? ¡No hacemos! ¡Vamos a comer una pizza a la cuarteta! ¡Moria, callalo! ¡Moria! ¡Quiero comer una pizza a la cuarteta! ¡Porque yo soy la duele! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ah! 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 ¡Ah!